Entre Colores, Líneas y Monitos El programa es precisamente rescatar todos estos valores culturales que emanan de las comunidades, que emanan de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, y que a partir de este se pueda hacer como un replanteamiento de lo que somos. El trabajo con niños resultó muy enriquecedor, ya que en ellos está el futuro de nuestro entorno, señaló José Ángel. En ellos es donde se están notando más esos cambios de pérdida de identidad, porque al final de cuentas ellos van a ser los que van a ser nuestros futuros. Entonces, ¿por qué no cambiarlos? Pero a la vez estamos adquiriendo conocimientos, conocimientos de nuestro entorno propio, de cómo es nuestra tierra, por ejemplo, cómo son nuestras comunidades. Entre Colores, Líneas y Palitos es un libro que estará a la venta y cuyos fondos serán donados para obtener recursos y herramientas para la Escuela Federal Bilingüe Lázaro Cárdenas de la Comunidad de Cherán. Para mayores informes sobre la venta de este libro puede usted llamar al teléfono 314-1911. Imágenes de ahí días para SM Noticias, Jorge Mora Díaz de León. Y en otra información, hoy 5 de junio, Artistas del Mundo plasman su sensibilidad en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Mi compañera Dafne Gutiérrez tiene la información.